Bienvenidos, hoy es martes, vuelve a antorcha desde CreaMás. Tenemos en competencia al Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí y al Colegio Científico de Alajuela. Luis. Muchas gracias, don Raúl. Aquí estoy con Marcela y estamos listos aquí con las barras de estos equipos. Vean qué clase de apoyo tenemos aquí para los capitanes y toda la gente que está participando aquí en Antorcha. Yo les cuento que ayer el marcador parcial quedó menos 3 a 8, poniendo la cabeza a la gente del Colegio Científico de Alajuela, pero apenas estamos empezando semana, así que todavía queda muchísimo más. Vamos, por cierto, a ver un videoclip de los chicos de Alajuela. De ganar Antorcha, deseamos obtener los mejores laboratorios de robótica para los colegios científicos de la UNED. Más enfocados en energías renovables y soluciones ambientales. Bueno, y ahí teníamos a la gente del Colegio Científico de Alajuela. Ahora vamos con mi compañera María Fernanda, que está junto con los capitanes. Yo estoy súper acompañada acá en el área del conocimiento, el escenario del saber, junto con los capitanes y los chicos de los coles. Qué bueno, una bullita para la cámara, porque tiene que haber mucho ánimo, por supuesto. Acá con el señor Jason, del Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí. ¿Qué pasó, Jason, ayer, el día lunes? Muchos nervios, estrés, eso fue lo que pasó. Sí, sí. ¿Y por acá qué me tiene que decir Jason? Igual, nervios. ¿Pero qué pasa, chicos? Hoy están más calientes, ¿sí? ¿Ya más animaditos? Sí, sí. ¿Y por acá la Juela? Bueno, también un poco de nervios, pero ya después de ciertas preguntas nos sentimos mejor. Hay un poco de presión, ¿vale? Son los campeones actuales, ¿verdad? Están defendiendo el título de Antorcha. Hay mucha presión, pero también es un poco de motivación. ¿Qué les parece si nos vamos a conocer al Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí? Recuerden que ustedes también nos pueden hacer sus comentarios en Facebook. Y aquí también estamos asesorados por los profesores del MEP para que todo aquí esté en suma transparencia. Vamos a ver esta nota. Bienvenidos al Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí. Mi nombre es Isis y él es Gabriel. Somos estudiantes de un décimo año. Es un placer tenerlos con nosotros. Un gusto. El Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí es conocido por su excelencia académica, por proteger el medio ambiente y por promover el talento de los estudiantes. Bueno, ahí teníamos nada más y nada menos que a los compas de Pocosí. Marce, yo quiero saber cómo se están moviendo las redes sociales de Antorcha. Contanos. Las redes están increíbles. Les mando los mejores saludos a los chicos. Y bueno, por acá es que van a dar lo mejor de ellos para esta competencia. Ayer el colegio de Alajuela, bueno, se llevó la delantera. En este momento también sigue ahí de primeros. Pero, ¿cómo se siente la confianza para este inicio de competencia? Pues bueno, estamos muy emocionados de ir a darlo todo y esperar y que se mantenga el resultado, ¿verdad? Y ojalá mejorarlo. Ajá, y del 1 al 10, ¿cuánta es la confianza? De ahí no sé, es una pregunta muy difícil. Estaría como en... No, 10. 10, sí. 10, bueno. Se quedó pensando, Luis, yo no sé. Bueno, excelente actitud tenemos ahí. Yo creo que estamos todos listos. Don Raúl, ¿usted nos da permiso de comenzar ya con la competencia? Cómo no, Luis, pero antes vamos a un mensaje de quienes hacen posible este programa. Ya casi volvemos, quédense con... ¡Ja, ja, 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 Antorcha! ¡Ja, ja, 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 ja! De regreso, en Antorcha, el COSEVI te presenta el juego de simulador de manejo. Luis. Así es, don Raúl, muchas gracias. Usted que es el lado del conocimiento. Vamos a arrancar este siguiente bloque con el simulador, que es lo que tenemos acá. Pero primero, vamos a ir con una preguntita, ¿cierto? Muy bien. Aquí tenemos, matemática. Si el par 16-4 pertenece al gráfico de la función logarítmica F, dada por Fx igual logaritmo base X, entonces la preimagen de 8 en la función F es A3, B raíz cuarta de 2, C64, D256. Tienen dos minutos, chicos, para contestar esta primera pregunta de esta jornada de martes. Matemática, tengo los nervios de punta acá, don Raúl, porque bueno, matemáticas es una de las asignaciones más complicadas, ¿verdad? Siempre es la zancadilla para mucha gente. Si no, pregúntenmelo a mí. Bueno, ya me lo preguntó. ¿Le costaba? Sí. Un poquito. Ah, caray. ¿Qué me lo recordés? La preferida mía, ¿sabe cuál era? A ver. Biología. Ah, sí. Claro. Bueno, ya superamos ese escollo, parece, ¿no? Claro. Un minuto 30 en el cronómetro. El primero que digan, Torcha, es quien puede responder de primero. Si acierta, tiene dos puntos inmediatos. Si falla, le da la opción al siguiente equipo. Minuto 10 en el cronómetro. Ya ves, ya ves, Marcela, como siempre, matemática. Perdón, María Fernanda. Antorcha. Antorcha, antorcha, han dicho los chicos del Colegio Científico de Alaguela. Ahí están los actuales campeones, los que van con la delantera y los chicos del Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí, tratando también de hacer los suyos. 40 segundos, solamente les restan segundos, chicos de Pocosí. Atención, ya los de Alaguela respondieron. Antorcha. Antorcha, ha dicho el señor Jason de Pocosí, pero tiene la palabra el Colegio Científico de Alaguela. La D es la correcta. Felicitaciones. Y empezando con el pie derecho, chicos, de esta competencia. Felicidades los chicos del Colegio Científico de Alaguela que se ponen en la ventaja, Luis. Muchas gracias, don Raúl. Qué bárbaro más grosero. Esa pregunta estaba un poco difícil, me parece, ¿no? Viste qué manera. Sí, sí, sí. Yo creo que estaba difícil. Bueno, aquí ya estamos listos con el simulador de manejo que lo trae Cosevi, ¿verdad? Y bueno, aprovecho para recordarles que si vos manejas moto, usa casco, usa todos los implementos de protección, porque si vas en moto, el chasis es vos. Ahora vamos aquí con mi compañero Luigi, que ya está listo para el simulador de manejo. Él va a ser el primer participante. Y les explico la dinámica, que es súper fácil. Sencillamente tienen 30 segundos. Tienes 30 segundos para manejar por la ciudad, por esta ciudad simulada. Y va a haber aquí un contador de infracciones. El equipo que realice menor cantidad de infracciones va a habilitar a uno de sus compañeros o compañeras que están con Marce en la nave del conocimiento para que bajen a ayudar a sus capitanes. Así que, ¿todo listo, Luigi? Buenas tardes. Bueno, aquí ya está Luigi listísimo. Vamos con cronómetro. Se me pone el cinturón, claro, muy importante. Es lo primero que se hace. ¿Usted maneja, Luigi? Alguilla. Alguilla. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Ok, listo. Y aquí Sofía de Crea Más tiene todo listo y empieza. Tiene 30 segundos. Ahí se fija para un lado, se fija para otro. Viene Monto, cuidado. Y empezamos. Corre tiempo. ¿Cómo vamos, cómo vamos, Luigi? ¿Cómo se siente? Tranquilo, tranquilo. Va tranquilo, hombre. Vamos a ver. Va demasiado tranquilo, creo yo. Le van a hacer multa, pero por ir demasiado lento. Muy bien, muy bien. Lo que hablábamos de la moto. Aquí el de la moto va con su casco, va con su chaqueta, va con todo. Y tiempo. Bueno, no hizo ninguna infracción, Luigi. Así que felicidades, Luigi. Un chofer espectacular. Bueno, es una infracción aquí ya bajándose, pero eso no cuento. Vamos ahora con Johar, ¿cierto? Correcto. Ok, bueno, Johar, ¿vos sabes manejar? Algo le hacemos ahí. Algo le hace. Bueno, vamos a ver si es cierto. Y aquí se coloca el cinturón de seguridad, súper importante. ¿Listo, Johar? Listo, listo. Vamos en tres, dos, uno, comienza. Sí, pida para un lado. Se vuelve a pillar por el mismo lado. Y vámonos. Ahí va avanzando. Va saliendo, va saliendo. Muy bien, qué precaución tiene. Ahí se mete como al otro carril. Ay, Dios mío, cuidado, viene Carlos. Ay, no. Vamos, puede ir un poquito más rápido, tranquilo. ¿Quién llegó más lejos? Vamos a ver qué me dicen aquí en producción. ¿Cuál fue el participante? Y fue el equipo amarillo, el colegio científico de la Juela, el que llegó más lejos. Así que, Marce, vamos allá con vos para que nos envíes a alguien a que ayude a sus capitanes. Así es, Steven ya está bajando a ayudar a sus capitanes. Ay, Dios mío, Steven. Pero téngame paciencia. Está muy emocionado. Los mejores éxitos para Steven. Excelente. Bueno, y vamos con pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, don Raúl, por favor, ilústrenos. Y así es, nos mantenemos en el área de matemática para una función logarítmica dada por fx igual logaritmo base a x. Si 2 es menor que x, menor que 4 y fx menor que 0, entonces un valor de a puede ser a, 3 medios, b, 5 tercios, c, 7 octavos, d, 11 cuartos. Siempre las preguntas de matemáticas, los chicos duran un poquito más, ¿verdad? Respondiendo. Por acá tienen todos los implementos, eso es importante mencionarlo. Tienen la calculadora, tienen también sus bolígrafos, los papeles, el colegio científico de Alajuela estuvo a punto. Ahí está, de responder de primero. Pero ya tienen la opción de poder responder de primero. Esto es un poco de presión, tal vez, don Raúl, para el colegio Liceo Experimental. Es entendible. Esta asignatura es como el quiebra cocos de la enseñanza. El cronómetro todavía le cuento que está en 1 minuto 18 para los chicos. Todavía tienen tiempo para poder contestar. Tienen 2 minutos. Ya contestó el colegio científico Alajuelense. Antorcha. Un minuto en el cronómetro y ya ha respondido también el Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí. Pero vamos con la respuesta amarilla. La C. C es la correcta. Felicitaciones. Tanto en matemáticas. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Dos puntos que se van para Alajuela, Luis. Así es. Bueno, María Fernanda, ya tenemos con esa respuesta el puntaje parcial. Aquí vamos viendo cómo va mejorando aquí la situación. Pero antes de continuar, vamos a un cortecito comercial. ¿Cierto, don Raúl? Vamos al corte y en breve estamos de regreso con más de Antorcha 2015. Ya estamos de regreso. La Compañía Nacional de Forza y Luz te presenta Reacción. Muchas gracias, don Raúl. Aquí teníamos a don Raúl la voz del conocimiento y listos ya para la reacción. Este juego es bastante fácil, es muy interesante también. Básicamente se trata de que en 30 segundos los participantes tienen que tocar la mayor cantidad de bombillas que se enciendan y el que haga un mayor puntaje va a poder habilitar a uno de sus compañeros, como siempre, o compañeras, para que bajen de la nave del conocimiento a apoyar a sus capitanes. Así que aquí tengo a Daniel, ¿cierto? Sí. Y a... Rodrigo. Y a Rodrigo. Así que bueno, empieza Daniel. Vamos a ver cuántos puntos logra hacer en 30 segundos. ¿Listo, Daniel? Listo. Aquí pasamos al centro y tocas el botón de arriba. Una vez que lo tocas, empieza a contar el tiempo y tenés que ir tocando los bombillos que se encienden. Vamos. Dos. Uno. Vea qué manera, parece un gato persiguiendo un láser. Qué cara de concentración. Lleva 12. 13. 14. 15. Muy bien, vamos. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. 18 puntos. Bueno, es un buen marcador, muy buen marcador. Vamos ahora con Rodrigo. Rodrigo, ¿estás listo? Sí. ¿Crees que vas a ganar? Está difícil, pero vamos a intentar. Esa es la actitud, me gusta. Vamos, tocas el botón de arriba. Ok, está tomando aire, se está preparando psicológicamente, se vale también. ¿Listo? Toca el botón y vamos. Tres, dos, uno. Y comienza. Uno. Dos. Tres. Empieza bien, empieza bien Rodrigo. Vamos, lleva 5. Todavía queda mucho tiempo. Quedan más de 15 segundos. Con los pies, con las manos, se vale todo. Vamos, vamos, vamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y 17 estuvo cerca. Marce, cierre de infarto aquí. Cierre de infarto en la reacción. ¿Cómo están allá arriba? Y bueno, Luis, en este momento va a bajar Steven a ayudar a sus capitanes a responder esas preguntas. Vamos, Steven, que sí se puede. Excelente, Marce. Ahora vamos con don Raúl, que como siempre nos va a dar la siguiente pregunta. Así es, Luis. No, no vamos a abandonar matemáticas, así que mucha atención. En un mismo plano, la distancia entre los centros de dos circunferencias es 10. Si la medida del radio de una de ellas es 13 y la medida del radio de la otra es 3, entonces se cumple que las circunferencias son A, secantes, B, concéntricas, C, tangentes interiormente, D, tangentes exteriormente. Antorcha, antorcha. Bueno, anaranjado, me parece que los que contestaron correcto de primera intención es el Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí. Así es que, don Jason, ¿usted tiene la respuesta? Opción C. C es la opción correcta. Felicidades. Bien, excelente. Chicos, felicidades, ¿eh? Se acaba una sequía. Sí. Bueno, dos puntitos para Pocosí, Luis. Buenísimo, María Fernanda. Ahora vamos con la segunda tanda de reacción. Por aquí tengo a Gabriel del Liceo de Pocosí, que va a pasar a darnos la demostración de cómo se hace la reacción. ¿Listo, Gabo? Bueno, cuando quieras, tocas el botón y estamos listos. Está nervioso, Gabriel. Vean la cara de concentración. Bueno, parece que no va a durar mucho la máquina de reacción. Arriba, abajo, le dicen. Por detrás, vamos. Lleva ocho. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y catorce. Catorce puntos. Muy bien, Gabriel. Muy bien, Gabriel. Ahora vamos con Marco del Colegio Científico de la Juela, que vamos a ver cuántos puntos hace. Tiene que superar catorce. ¿Listo, Marco? Vámonos. Ahí está, listo. Comienza bien. Corre el tiempo, corre el tiempo, Marco. Veinte segundos. Doce, lleva doce. Todavía quedan doce segundos. Trece, uno más, ya empató. Y bueno, todavía nos queda un poquito de tiempo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Y así Marco hace 18 puntos, con lo cual Marce habilita a un compañero o compañera para que asista a sus capitanes. ¿Quién va a ser? Así es. Juan ya va para abajo a ayudar a sus capitanes. Juan, ¿emocionado? Sí. Así es, Juan, ya está feliz por ir a ayudar a sus capitanes. Excelente. Bueno, Raúl, usted que mencionaba lo de la emoción, emocionenos con la siguiente pregunta de este bloque, por favor. Bueno, esto es para los especialistas en química. ¡Mucha atención! Lea las siguientes características. ¿Listos? El enlace se establece entre átomos con diferentes electronegatividad. Dos, se establece por pérdida y ganancia de electrones. Tres, se da por compartimiento de electrones. Cuatro, forman redes cristalinas. Las características correspondientes al tipo de enlace que presentan las siguientes sustancias. Bromuro de sodio y cloruro de magnesio se identifican con los números A, 1 y 2 solamente, B, 3 y 4 solamente, C, 1, 3 y 4, D, 1, 2 y 4. Antorcha. Antorcha ha respondido el Colegio Científico de Alajuela. Los chicos que son actuales campeones de Antorcha y los del Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí están dándolo todo, quemándose las pestañas, don Raúl. ¡Qué pregunta más exigente! ¡Ah, caray, sí, sí! Esta es otra de esas materias realmente que presenta buen grado de dificultad, no hay la menor duda. Un minuto treinta, tienen aún los chicos del Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí. No hacen efectivo sus dos minutos, responden antes de los dos minutos, pero va a responder primero el Colegio Científico de Alajuela. Austin. A D. Si contestó la opción D, de dedo, está en lo cierto. ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Dos puntos para Alajuela! ¡Dos puntos para el Colegio de Alajuela! ¡Felicidades, chicos! ¡Luis! Así es, y yo me voy con Don Raúl para ver si nos vamos a un cortecito comercial y ya casi regresamos aquí en Antorcha, ¿cierto? Así es, cabal, Luis. Ya volvemos, síganos en Facebook, Instagram y Twitter. Esto es Antorcha de Canal 13. Los presentadores de Antorcha visten en Forever 21. Antorcha está de regreso con más conocimiento y en la parte de entretenimiento, Luis presenta Escalada. Así es, Don Raúl, estamos de regreso. Aquí estoy con Gabriel del Liceo de Pocosí y ya vamos a hacer la escalada, pero primero vamos con una preguntita de la mano de Don Raúl, a voz del conocimiento, por supuesto. Bueno, vamos a continuar en Química y mucha atención a esta pregunta que se antoja un tanto difícil. Analice la siguiente información. Ahí ven los cuadros. Uno, fosfina. Dos, amoníaco. Tres, agua. Cuatro, peróxido de hidrógeno. Cinco, tricloruro de fósforo. ¿Cuál opción identifica dos moléculas que ilustran la ley de las proporciones múltiples? A, uno y dos, B, uno y cinco, C, dos y cinco, D, tres y cuatro. Tratando de dar ánimo a los chicos de amarillo y también de naranja que están respondiendo sus preguntas. También los chicos de Pocosí ya han hecho efectiva su respuesta. Responde primero amarillo. Austin. La D. Opción D, la correcta. Muy bien. Felicitaciones. Felicidades, chicos de La Juela. Excelente. Aquí está la barra más animada. Felicidades. Dos puntos para ustedes. Luis. Buenísima barra tienen ahí los de La Juela. Bueno, y no es para menos. Aquí ya tenemos a Gabriel listo para la escalada. Gabo, vamos. En tres, dos, uno, arriba. Opa. Vamos, vamos, arriba, arriba. Eso es. Vea que toque como brinca. Bueno, no importa. Vámonos, 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 todavía hay tiempo. Ahí sin usar los pies va subiendo. Vean qué manera. Vean, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Estuvo muy cerca, muy, muy cerca, Gabriel, de llegar allá arriba, Marce. Claro que sí, Luis. Y bueno, nadie pudo bajar, pero chicos, esas caras largas, tranquilo, las tienen que quitar porque en cualquier momento puede ser que el siguiente reto sí lo logren ganar y puedan ayudar a sus capitanes a responder las preguntas de Bachi. Así es, les recuerdo, el equipo, bueno, si llega arriba, si en los 30 segundos logra tocar el techo, habilita a uno de sus compañeros o compañeras para que baje a ayudar a los capitanes. Por aquí ya tengo a Santiago porque va a representar el equipo de la juela y ya está prácticamente listo para la escalada. Vamos a ver cómo le va. Pasa aquí, Santiago. Aquí está Saúl, él parece el colegio de Pocosí, pero no, es uno de los colaboradores de Crea Más. La barba lo delata un poquitillo. Todo bien. ¿Listo, Santiago? Vamos para arriba en tres, dos, uno, arriba. Ahí va bien, Santiago. Sigue, sigue, sigue. Y ya va a llegar, llegó. Bueno, Santiago llega a tiempo y así habilita a que Marcela nos mande a uno de sus compañeros o compañeras aquí al área de los capitanes con María Fernanda. ¿Quién va a ser, Marce? Qué increíble, Luis. En este momento va a bajar Steven. Ya Steven puede ir abajo ya los capitanes. Y bueno, Luis, en este reto de verdad que es necesario tener una agilidad física más que una altura, ¿no? Porque vemos gente que no tiene tanta estatura y llega rapidísimo. Y luego vemos gente que es un poco más larguchilla por ahí. Bueno, no, larguchilla no. Un poco de mayor estatura y no lo logra. Entonces, bueno, vamos a ver qué seguirá. Pero antes vamos a ir con don Raúl, que como siempre tiene una nueva pregunta, ¿cierto? Así es, química será la última del día, así que mucha atención. Considere la siguiente fórmula de una molécula. ¿Se puede afirmar correctamente que la molécula tiene geometría? Todo parece indicar que lo tiene el colegio científico de Alajuela. Ahí está, amarillo ha respondido de primero. El colegio Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí aún lo piensa. Todavía el cronómetro puede alcanzarles para poder tener opción a puntaje. Ahí está Jason, está Jennifer de Pocosí. Ya respondió Jason. Perfecto. Va a responder primero el colegio científico de Alajuela. La T. T es la correcta. Muy bien. Excelente. Ya la última pregunta. La última pregunta del día, chicos, porque esas caritas, felicidades. Muy bien, dos puntos más para el Colegio Científico de Alajuela. Y nos vamos despidiendo todos allá en casa. Un saludo a la distancia. Nos despedimos acá del área del conocimiento, acá con los capitanes. Un honor para nosotros, Luis. Nos vemos mañana. Así es, María Fernanda. Muchas gracias. Aquí estamos ya cerrando el día de hoy, que es martes. Pero bueno, todavía quedan muchísimas cosas. Vamos con el marcador parcial que tenemos hoy. Me dicen que el Colegio Científico de Alajuela tiene 18 y el Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí tiene menos uno. Así que bueno, hay una distancia, pero no se preocupen. Todavía nos queda miércoles, nos queda jueves y viernes para recuperar ese marcador y ganar la posibilidad de ir a la siguiente ronda de Antorcha. Don Raúl, creo que solo nos falta a usted para despedirnos de este día tan maravilloso. Gracias, Luis. Los esperamos mañana miércoles con más de Antorcha. Quédese en el 13 y siga disfrutando la mejor programación. Recuerde que sus comentarios son muy importantes, así que nos vemos por Facebook, Instagram y Twitter. Antorcha, 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 Antorcha.